Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a esta segunda parte del Preguntas y Respuestas de la Comunidad Arzunera. Bien, vamos a estar contestando algunas preguntitas que me han dejado, no todas, porque verdaderamente me llevaría mucho tiempo. Fueron más de 60 preguntas y las estoy dividiendo en videos de 20 minutitos, 15 minutitos, no mucho más. Así son más amenos para ver, ¿bien? Pero les quiero contestar a todos en agradecimiento a que me hayan preguntado. Porque viejo, si no, parezco una gran idea, a este no le contesto. No, 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 y no, siempre y cuando sean preguntas coherentes, ¿bien? Vamos a empezar con el amigo Ramón Díaz, hincha de River, mmm, hincha de River, mmm, no, no sé si te voy a contestar. Pero bueno, dislike y te contesto, listo. Bueno, Arzun. ¿Cuál es el análisis del cual más estás orgulloso? Me encanta este estilo de contenido y sin duda es lo más característico de tu canal. Un abrazo y seguí así, crack. Bueno, mi querido amigo Ramón Díaz, sé que vos no fuiste, ¿no? Los que sean futboleros entienden, pero te voy a contestar igual. A ver, yo hice tantos análisis al día de hoy que no me acuerdo cuál me salió mejor o cuál me salió peor. Sí estoy muy orgulloso de haber hecho discografías completas y haber analizado discos que seguramente en internet a nivel español no están analizados, ¿no? Como por ejemplo, toda la discografía de Bowie, toda la discografía de, qué sé yo, de Charlie García, bueno, por ser argentino, pero no sé, la discografía, qué sé yo, de Led Zeppelin puede ser que esté toda analizada. Pero si me tengo que quedar con un análisis, y por ser actual lo tengo muy fresco, el análisis que al día de hoy me decís cuál elegís de todos los que hiciste es el de Intoxicados, de otro día en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque me saqué de encima el tema de la historia. La historia siempre es como que te ata, ¿no? Que te tenés que acordar mucho de datos y todo eso. Y no te soltás tanto. Y me gustó más llevarlo a un lugar personal y al mismo tiempo ver a un artista como el Pity Álvarez desde ese lado. Y creo que me quedó un video bastante copado, o mejor dicho, un análisis bastante interesante de escuchar. Y me gustaría mucho, uno de mis objetivos al día de hoy del canal es que el Pity Álvarez escuche ese análisis. Porque hablo muy profundamente de alguien que no es que lo hateaba, sino que no lo conocía, o lo conocía y tenía un prejuicio sobre él. Y no digo que no tengo el ego de decir, ah, lo voy a ayudar, ¿no? No lo ayudaría en lo absoluto. Pero está bueno que sepa que hay mucha gente que lo apoya para salir de lo que está viviendo y todo lo demás, ¿no? Un amigo el Pity, así que un abrazo y le mando un saludo y todo lo demás, ¿bien? Bien, bandas y artistas argentinos que recomiendes que no sean las clásicas si hayan surgido en este siglo. Mirá, yo mucha música argentina de este siglo no he escuchado. Yo no voy a andar diciéndote acá, no, esta, aquel, el otro, porque te voy a andar inventando nombres que, la verdad, mucho no me llegan. Sí te puedo decir, por ejemplo, el Pity Álvarez, no sé si surgió en este siglo, pero merece ser escuchado. Después, Los Espíritus, es una banda que me gusta mucho esta época y no me canso en nombrarla porque creo que Gratitud y el tercer disco son impresionantes, literalmente. Después, a ver, lo que sí, ¿por qué quedarnos en Argentina? Yo creo que este siglo Chile nos rompe el traste en muchos aspectos con artistas, ¿bien? Con Alex, con Javier Amina, con un tipo como Cristóbal Briseño, ahí tenés algunos artistas que son trasandinos, pero que al mismo tiempo hicieron música fantástica este siglo, ¿bien? Y después también, bueno, tenés a Meta Meta en México, tenés a, bueno, a diferentes artistas. No voy a andar haciendo memoria porque soy muy malo para eso, pero bueno, espero haberte respondido. Y hay que salir un poco de eso, ¿eh? Músicos argentinos, ¿por qué? Whatever. ¿Por qué? Entiendo que quieras escuchar músicos latinoamericanos. Eso es diferente, ¿no? Bueno, sigamos. NPG Gung Hunger. Este es fan de Ringo. ¿Ustedes creían que en el mundo no existía? Hay un fan de Ringo y está en mi canal, viejo. Estoy orgulloso de eso. Bueno, dislike por ser fan de Ringo. ¡Chao! Listo, bueno. Hola. Y Uruguayo encima también. Bueno, está todo grito, Uruguayo. Somos todos hermanos, ¿bien? Porque son una provincia. Digo, bueno, algún día vas a subir el análisis de Ampliar de Charlie, los análisis de Yo no quiero volverme tan loco. Sí, sí. Cuando termine de grabar el, como era, recomendaciones y te gusta Charlie García, el próximo video sobre Charlie va a ser hablar de los discos en vivo. Va a ser un video bastante largo porque voy a hablar largo y tendido de sus vivos y de lo que significaron en su carrera. Lo que pasa es que para hacer ese video estoy estudiando bastante. Estoy leyendo bastantes cosas sobre Charlie. No me gustaría hacerlo a la marchanda, ¿bien? ¿Estás captando las referencias artísticas? Ah, no. Pará. Cualquier cosa. ¿Estás captando las referencias artísticas, canciones que hay en los yo-yos? Seguro que más de alguna referencia te gusta. Sí, a ver, el ataque del tercer yo-yo, del cuarto, no me acuerdo cuál mierda era. Algunos enemigos. Lo que pasa es que, debo ser sincero en algo, yo a yo-yo lo vi. La primera temporada, que es la del primer yo-yo, la segunda, la tercera, que es la del viejo, el segundo yo-yo, y el yo-yo más reconocido de todos. Y la cuarta no me entró por el apartado artístico. Y la estoy intentando ver y estoy yendo un poquito lento. Pero al mismo tiempo, siento que es como la que tiene más referencia, ¿no? Por los enemigos y por los ataques y todo eso. Está bastante bien, está bueno. No es que a mí me guste el yo-yo por eso, ¿eh? Igual, debo decirlo. A mí el yo-yo me gusta porque es una de las cosas más bizarras que vi en mi vida. Pero bizarra bien. ¿Qué es más importante? A ver, son todos musculosos, súper así, súper power. Y no importa que seas musculoso. O sea, lo importante es la estrategia. Y eso es la vida misma también, ¿no? Dislike y corazoncito, como se debe. Bien, mi querido amigo de NPG. Un abrazo increíble, maravilloso. Anostio1213. A ver, ¿por qué pensás que la gente se obsesiona tanto con la banda Pink Floyd? No son técnicamente superiores en virtuosismo, pero aún así tienen algo que los demás no. Vos mismo te estás contestando la pregunta, mi querido amigo. Anostio1213. Alguien nuevo en el canal le mando un abrazo. Porque mirá, yo te digo una cosa. Pink Floyd, como pocas bandas, tiene magia. Y la magia también viene porque Pink Floyd fue una banda y le gustó a mucha gente que estableció lo que hay que escuchar y no en el rock también. Ojo, ¿eh? Por amiguismo o no, no lo sé. Pero muchos de los que hicieron las primeras listas de esto es lo que tenés que escuchar. Qué sé yo, qué sé cuándo. Los 500 mejores discos de una revista que no vale ni dos pesos. Vale más de dos pesos, pero a nivel ético vale menos de dos pesos. Bien. Te ponen ahí siete discos de Pink Floyd. Te ponen The Arts a Dios de Moon. Te ponen The Wall. Te ponen Animals. Te ponen Will You Work Here. Te ponen hasta por ahí. Te ponen el Piper. Y por ahí te ponen también E.M.E.L.A. Andás a ver. Por ahí te lo ponen. Sí. Y Atom Herr Mard. Seguramente. Bien. Entonces. Y como las portadas son tan icónicas al día de hoy. Mayoritariamente. Hay gente que conoce las portadas de Pink Floyd sin saber de qué banda es. Y nunca habiendo escuchado el disco. No pasa solamente con Dark Side. Pasa también, por ejemplo, con el disco de La Vaca. Yo tenía el disco de La Vaca ahí una vez. Y vino un amigo. Y decía qué era eso. Porque lo había visto en miles de lugares. Pero no sabía qué era. Esto en serio. Bien. Entonces. Si vos sumás todo eso. Hace que Pink Floyd primero sea reconocido como una de las mejores bandas de todos los tiempos. Porque su música es genial. Vaya eso por delante. En algunos discos. No en todos. Para mí Pink Floyd tiene una discografía que tiene puntos muy altos y puntos muy bajos. Pero. Aparte de eso. Los tipos eran. Hacían tan buena música. Porque no utilizaban el virtuosismo. Por eso se alejaron tanto del rock progresivo. El único disco posta de rock progresivo. O Will You Were Here de Pink Floyd. Digamos que ellos sabían que no tenían el virtuosismo. Salvo Gilmour. Para mí Gilmour sí es alguien virtuoso. Pero que al mismo tiempo. Digamos como que. Funcionaban con la magia de la conexión que tenían entre ellos. Porque no eran grandes músicos. Pero eran grandes compositores con sus instrumentos. Wright es el mejor ejemplo de eso. Tocar la tecla. Precisa en el momento indicado. No hacer 200 frituras. Como hace por ejemplo el teclaista de IES. O Emerson o quien sea. Emerson. El jugador brasilero. Estoy muy fududo del héroe. Corazoncito. Porque me caíste bien. Bueno. ¿Por qué crees que rock progresivo se apaga de los 80. Y todos pasaron a escuchar cosas más sencillas y frescas? Porque rock progresivo. Ustedes tienen que entender. Que nació como una evolución de todo el art rock. El art rock no. Es posterior. El rock que tenía dejos de artísticos. ¿Por qué eso no es art rock? No sé. Porque supuestamente por la. ¿Ven la estupidez que son los géneros? Bueno, no importa. Entonces. Digamos como que nació de ese lado. Y cada vez se fue sofisticando más. Y vos cuando haces. Cuando sofisticas algo. Este canal es extremadamente sofisticado. Por eso no tiene éxito. ¿Bien? Bueno. Se entiende a lo que voy. Mientras más sofisticas algo. Más le das la espalda a las personas comunes. ¿No? Personas que te pueden llegar a comprar los discos. Y digamos que. Lo que era en un principio. Mostrar que había mucho virtuosismo. Que había ideas que estaban evolucionando. Hacia una música más cercana a lo clásico. A la música clásica. Digamos que hubo un momento en el cual se le fue las manos. Y la discografía de Yes es el ejemplo de eso. Ustedes fíjense. Los primeros discos de Yes son medio medio ¿no? Pero empiezan en el Yes álbum. Que es un disco ya de rock progresivo establecido. Pero es simple. No es muy complicado. Frágil es mejor. Porque digamos que toman las ideas. Y las mutan a algo más complicado. Pero sigue siendo pop. Digamos. Y ya con Close to the Edge. Están en la brecha de. Irse al carajo a nivel virtuosismo. Y mantenerse todavía en un sonido estándar. Que le podía gustar a todo el mundo. Cuando se cayeron. Que fue Tales of de no sé qué corno. Porque no lo pienso escuchar entero nunca más en mi vida. Digamos como que ahí ya se fueron al carajo. Y se empezaron a alejar de la gente. Y esto pasó con miles de bandas de rock progresivo. Que después claro. Como pasó con una de las bandas más populares de todas. Empezaron a señalar con el dedo a casi todas. Y víctimas de eso fue Shendel Shayan. Por ejemplo. Que es rock progresivo. Que para mí nunca se terminó de ir al carajo del todo. Sino que siempre se mantuvieron bien estables. Y otras bandas en sí. King Crimson es una banda que le chupó un huevo siempre todo. Y hacía lo que quería. No le importaba que rock progresivo ya no tenga éxito. Y si aparte a eso le sumás que en Inglaterra. Las cosas estaban cardían con una juventud. Y la juventud quería salir a romper cabezas. Y musicalizaron ese sentimiento y ese fervor. Que fueron los Sex Pistols. Bien. Que muchos dicen que es el nacimiento del punk. No es el nacimiento del punk en sí como sonido. Sino como género. Porque verdaderamente eran tres acordes. Y decir que estaban cansados de la puta vida que estaban viviendo. Bien. Es algo así como el nacimiento de rock chabón acá en Argentina. Medio parecido. Solo que ahí en vez de romperle cabeza a tipos que no tenían nada que ver. Acá salíamos a la calle con un encendedor. Y decíamos. Viejo. ¿Qué onda? Nos estamos cagando de hambre. Y con una cacerola muchas veces. Que eso después lo tomó la clase media. Y bueno. Ya está. No lo metamos en guilombo. No lo metamos en guilombo. Vamos. O el amigo gordo musiquita. Me lo preguntó. Un amigo hace bastante. Que no hace tanto. Pero está comentando mucho en el canal. Le mando un abrazo enorme. Vamos todavía. Que tiene a Johnny Bravo. ¿Es Johnny Bravo? Johnny Bravo es Dios. Bien. En esta casa. Santa casa Johnny Bravo es Dios. Bueno. Sigamos. Vamos. Tomás Lago. Que tiene a 6 no more. Tomás Lago hace añade que está en el canal. Uno de los viejos. Bien. Hola Gus. Acá te dejo mi pregunta. ¿Qué opinás de Morrissey? Repito. Yo separo al arte del artista. Y al artista de la persona. Como persona. Morrissey. Cada vez que habla. Yo pido por favor. Que no hable más. Pero como artista. Hasta el último disco que hizo Morrissey. Me gusta bastante. Bien. Tal vez me guste. Porque no le presté atención a sus letras. Eso también puede ser. Pero yo Morrissey. Como músico. Como compositor. Y como artista. Me parece. De los más importantes. De la historia de la música. Así nomás. Lo digo. Yo creo que Morrissey. Es uno de los. Infravalorados. De la historia de la música. Recién ahora. Morrissey. Se lo está poniendo un poquito. Donde merece. Su carrera solista. A mí me parece que. Si bien. No siguió con la solidez. De los Smith. Los primeros discos. Se manejan muy bien. Muy bien. Y tiene algunos discos. En los 2000. Que están muy buenos. Después medio como que. Viste. A nivel personal. A mí. No me interesa. O sea. Todo lo que dice. Es impresionante. Lo que consigue Morrissey. Cuando habla. Porque todo lo que dice. Yo pienso lo contrario. No sé por qué. Literalmente. Cada vez que lo leí. Lo dejé de leer. Porque era pensar. Completamente lo contrario. Bueno. A ver. Hay más preguntas. ¿Qué bandas recomiendas. Si te gustan los Tolkien Head? Mira. Yo creo que los Tolkien Head. Es una banda. Que es tan personal. Tan personal. Que es muy difícil. Poder conseguir una. Que digas. Bueno. Si te gusta esta. Ponete esta. Yo creo que tenés que escuchar. El Afrobeat. De Fela Cuti. Es Afrobeat. Es. Es más. Lo dice Dave Byrne. En medio como que saqué. Muchas cosas de ahí. Dice después. Si te gusta. Tolkien Head. Escucha Discipline. De King Grimson. Que es un tributo. A los Tolkien Head. Ese disco casi. Y. Había otra más. Que tenía en mente. Los B-52. Por ejemplo. Los primeros. No tanto. Porque se parezcan. Sino porque eran muy amigos. Bien. Y. Aparte. Creo que el segundo disco. Se lo produjo Dave Byrne. Y tienen. La frescura. De los Tolkien Head. Sin hacer la misma música. De los Tolkien Head. Bien. Ahí tenés. En un futuro. Harás la discografía de Craftwork. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podría ser la discografía. Por ahí empiezo desde. A Radio Activity. Tal vez. Porque los primeros discos de Craftwork. Son a Van Garden. Medio que tiran a lo aburrido. Al menos para mí. Lo que recuerdo. Bien. Bien. Querido Tommy. Dislike. Dislike. Porque sí. Y un abrazo. Bueno. Hola. Dice. Auron Alejandro Rivera Corrión. No lo tengo muy en el canal. Pero bienvenido sea. Lo que pasa es que tiene una foto del Eric Blyb. Del mejor disco de todos los tiempos. Tal vez. Tal vez. Pero no importa. Sigamos. ¿Qué prefieres? ¿Paranoid Android o Bohemian Rhapsody? XD. XD. Al día de hoy. Paranoid Android. Pero como canción me parece más importante. Bohemian Rhapsody. En todos los aspectos. Bien. En todos los aspectos. Bueno. ¿La portada de Lou o Bo Canaga? La portada de Lou. Es una fanora. Gustavito es un genio. Pero hasta esa fanora es portada. Listo. Ya está. Y. Born on their bushes. O life during war time. Como canción es mejor. Born on their punches. Es el riff debajo de esa canción. Y. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la idea. La temática de life during war time. Del tipo que pensaba que iba a la guerra a un viaje egresado. A mí esa idea me parece maravillosa. Hebron. Un abrazo mi querido amigo. Dislike. Bien. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Ok. Sigamos. Oscar Canueras Flamenco. Es uno de los que más tiempo está en el canal. Le mando un gran abrazo a mi querido amigo. Y dice. ¿Puedes hacer un ranking de los Batman vistos en el cine? Y de los Jokers. Está la Tiger List. Que. No sé si ya la subí. Porque no sé si la voy a subir. Pero está en uno de los directos. Que si no la subí. Te pongo el link abajo para que lo veas. Mi querido amigo Oscar. ¿Cuál es tu miembro favorito de Free Google Mac? No sé. La. Ay. Esta chica. La que hizo Dreams. Esa chica para mí es el mejor. ¿No? De todos. Y de Roxy Music. Y de lo Who. De Roxy Music. Creo que nadie es más importante que Ferri. La verdad. No hay nadie más importante. Él es Roxy Music. Después que Manzarena haya sido muy importante para su sonido. Y Brian Eno los primeros años haya competido. Ferri es dios. Él es Roxy Music en sí. Bueno. Y de lo Who. De lo Who. A ver. El más visual de todos para ver era. Era. Kei Moon. El baterista para mí más visual de todos es Kei Moon. Por lo que hacía. La cara de loco que ponía. Hacía lo que sea. ¿No? Jon Boeham también era muy vistoso. Pero Jon Boeham era menos personaje. Kei Moon se notaba que era un personaje. ¿No? Pero a mí el. El que me parece. El eje principal de los Who es Pete Towson. Roger me parece la voz de los 60. Para mí la mejor voz de los 60 es la de Roger. Sin ningún tipo de lugar a dudas. Al menos a nivel de Rock and Roll. ¿No? Y Jon era una excelente. ¿Qué? Banda del carajo. Que solo Who. El problema mío con los Who. Y aprovecho para decirlo acá. Si bien nadie me lo preguntó. Por ende me estoy buscando problemas porque quiero. Si es porque es que sus discos están producidos. Envejecieron mal. Por su producción. No tenía algunos productores. Lo Who. Y también que algunos discos al día de hoy se me hacen completamente paja. A mí Cuadropeña es otro disco que yo no te escucharía al día de hoy. Salvo que me paguen. ¿No? Si me pagan. Bueno ahí lo podemos hacer. Bueno. Unos saludos mi querido amigo Oscar. Corazoncito y dislike. Corazoncito para saber que ya te contesté. Y el dislike te lo llevas. Listo. Estoy muy ¿no? Estoy muy. Estoy medio malo. Uh ya estamos terminando. Chico. La última. La última. La última. Hola Gus. Para vos. Los Beatles como fenómeno cultural popular. ¿Son el mayor hito de la historia? Todo esto hablando en el mundo del espectáculo arte de abrazo grande. Son uno de los grandes hitos de la historia. A ver. Yo siempre digo. Los Beatles no son importantes solamente por su música. Sino por lo que marcaron en la cultura. Ahora. ¿Por qué en este canal? Me digo que se siente que se critica a los Beatles. Porque yo los bajo al barro musical. ¿Bien? Y los comparo con los musical. Si hay que comprender a los Beatles como un hecho cultural. No hay banda que le haga cosquillas a los Beatles. Que haya sido tan importante como los Beatles. Que haya marcado tanto la historia como los Beatles. No es casualidad que si a cualquiera le preguntás. ¿Cuál es la banda más popular del mundo? Seguramente el 85% de la gente te va a decir los Beatles. ¿Por qué es así? Los Beatles lo conoce todo. Mi hijo conoce a los Beatles. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Eso no quiere decir que musicalmente sean los mejores. Porque la gente desde su fanatismo enfermizo confunde eso. Y a ver. Yo no tengo problema que para ahí los Beatles sea la mejor banda de todos los tiempos. Si da fundamentos. Y esos fundamentos me parece perfecto. El primer fundamento que tienen que decir es porque para mí lo son. Y ya está. Y podemos discutir. Pero no te voy a buscar cambiar tu perspectiva. Que eso es algo que hay que entender en YouTube. Uno no busca cambiarle la perspectiva a otro. Sino que uno le busca. Uno lo que busca es dar su opinión para que esa persona que está enfrente. Tenga diferentes objetivos. Como para decir. Bueno loco esto es tan interesante también. Porque seguramente lo que diga la persona que los Beatles son su banda favorita. Va a decir cosas que yo también voy a incorporar. Eso es lo rico digamos. Pero vos tenés una foto de Lennon y Lennon me cae muy mal. Así que dis like. Un abrazo Santi. Un abrazo. Que Santi hace bastante que esta no comenta tanto. Es fan de Lennon. Se nota. Pero bueno. Cada uno. O sea. O sea. Yo también tengo problemas psicológicos que ustedes no ven. Porque acá es todo feliz. Y muestro el 10% de mi vida. Pero no pongo a Lennon en mi portada. Bueno importa. Ya está. Vamos. Listo. Y ya está. Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. Hasta acá chicos. Muchísimas gracias. Creo que queda un video más. Tanto hice. Tanta cosa hice. Porque después saco los de Instagram también. Que bueno. Uf. 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 Hay mucho en Instagram. Que mamita. Los quiero a todos. Voy. Ustedes saben que jodo. Yo si no. Se hacen aburridos los videos. Bueno. Abajo les dejo Instagram. Twitter. Facebook. Papá. Nos vemos en la próxima chicos. Please. Se los puedo pedir. Sí. Se los pido. Nos vemos en la próxima. Adiós. A lo que quieran. Cuídense. Dicen. No drugs. No drugs. And full fitness. Yo estoy yendo al gimnasio. Logo. Estoy más fuerte. La otra vez me viene el espejo. Y dije. Qué pibe lindo. Y no me di cuenta. Que no era una foto de Brad Pitt. Sino que era un espejo. Bah. Son cosas que pasan.